Los rumores sobre la ruptura entre Jennifer López y Ben Affleck sacuden Hollywood. Desde los relucientes estudios de cine hasta las elegantes alfombras rojas, la especulación está en boca de todos. ¿Qué está realmente pasando detrás de las puertas cerradas de esta emblemática pareja? Desde que Jennifer López fue vista sola en eventos de alta sociedad hasta que la diva del Bronx dejó de usar su anillo de matrimonio, las señales de una posible crisis han sido evidentes. ¿Podría este ser el presagio de un inminente divorcio entre dos de las estrellas más brillantes de la industria del entretenimiento? Este fin de semana, Jennifer López adelantó la celebración de su próximo cumpleaños con una fiesta de estilo, Brierton, en los exclusivos Hamptons. Aunque la actriz cumplirá oficialmente 56 años el próximo miércoles 24 de julio, decidió celebrar por adelantado en un ambiente de lujo y elegancia. El evento reunió a amigos cercanos y familiares, entre ellos su madre, Guadalupe Rodríguez, quien destacó con un impresionante vestido azul adornado con encaje. La presencia de su madre añadió un toque especial a la ocasión, resaltando la conexión familiar y el apoyo durante estas vacaciones separadas de Ben Affleck. Mientras J. J. Lo disfrutaba de su tiempo en los Hamptons, alejada de la atención pública y de la presencia de Affleck. El tumultuoso y siempre fascinante romance entre Jennifer López y Ben Affleck ha vuelto a captar la atención del público con una serie de eventos que sugieren posibles grietas en su relación. Todo comenzó con un comercial impactante de la marca de belleza de J. Lo, donde hizo una aparición sin su anillo de bodas, desatando una ola de especulaciones sobre el estado de su matrimonio. Pero la historia no terminó ahí. Pocos días después, la cantante sorprendió al mundo al posar con una camiseta que llevaba impreso el enigmático mensaje, J. Lo be my mame, una declaración que muchos interpretaron como una indirecta hacia Affleck. Esta jugada mediática solo alimentó las dudas y alimentó las conversaciones en las redes sociales y en los tabloides. Sin embargo, el drama no se detuvo. La noticia de la venta de su lujosa mansión en Beverly Hills, que compartía con el famoso Thor, no hizo más que agregar combustible al fuego de los rumores sobre una posible separación. Aunque la pareja celebró el cumpleaños de J. Lo con Gran Pompa, según informes de People, Ben Affleck brilló por su ausencia en la celebración. En cambio, personas cercanas a la cantante, como su hija Violet y su exesposa Jennifer Garner, estuvieron presentes durante las vacaciones, lo que ha generado aún más especulaciones sobre un distanciamiento emocional entre los dos. Según una fuente cercana a la pareja, los desafíos que enfrentan Jennifer López y Ben Affleck van mucho más allá de las superficiales presiones del estrellato. Al parecer, la raíz de su crisis actual se adentra en problemas más profundos y personales, que han puesto prueba su relación de manera significativa. Desde fuera, parecían una pareja destinada a la grandeza, dos figuras icónicas de Hollywood con una historia de amor que ha capturado la imaginación del público durante años. Sin embargo, detrás de las cámaras, enfrentan obstáculos que desafían incluso la fortaleza de su unión. Los informes sugieren que las diferencias no se limitan a las exigencias de sus carreras o la intensa atención mediática, sino que se extienden a cuestiones más íntimas y complejas. Mientras el público y los medios siguen especulando sobre el futuro de esta relación emblemática, la comprensión de que los desafíos personales pueden afectar incluso a las estrellas más brillantes del firmamento de Hollywood nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas.